Esto es verdaderamente indignante, lo leí en la revista Proceso, un artículo que publica la redacción en su página de internet. El año pasado fueron los campeones del mundial de mini baloncesto en Argentina, se convirtieron en los vencedores invictos y absolutos del encuentro y acapararon la atención de México y el mundo por su forma magistral de jugar al básquetbol, descalzos. Hoy el equipo de niños triquis de Oaxaca no puede entrar a la cancha que fue construida para ellos. Rafael Luis Cabrera, alcalde de Santa María del Tule, donde se encuentra la cancha y el comité de padres piden al entrenador de los niños, Sergio Zúñiga, que firme un reglamento para el uso de la cancha y que se comprometa a pagar cuotas, comprar balones, material deportivo y computadoras, informa el diario Reforma. El entrenador afirmó que las autoridades municipales y el comité de padres de familia de la escuela Vicente Guerrero impiden la entrada del equipo desde el año, desde el pasado 15 de julio. De plano, quitaron el candado y pusieron otro para no dejarnos pasar. Ese día estaban los niños entrenando, lo sacaron y les dijeron que no podían estar ahí. Reporta, denuncia el entrenador y lo publica la revista Proceso. Si los niños van por el mundo, por sus propios medios, por sus propios méritos, ¿con qué cara las autoridades municipales y el comité de padres les imponen estas cuotas y estas reglas? Están como los políticos que se quieren colgar ahora de la medalla de bronce de Misael Rodríguez, quien voteando junto con sus compañeros, llegó a Río de Janeiro a los Juegos Olímpicos y con su propio esfuerzo y con la ayuda de sus entrenadores se cuelga esta medalla de bronce. Del presidente para abajo, de los que recuerdo, el presidente Peña Nieto, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, Santiago Kril, el panista, algunos diputados, todos. Ahora resulta que Misael Rodríguez es la gloria de México. Bueno, si es tan gloria de México, ¿por qué en su momento no se mocharon para que no tuviera que andar voteando? Allá en Oaxaca, qué triste que los niños triquis, fíjese a lo que se están enfrentando, a las personas que deberían de representarlos con dignidad, a las personas que verían por su bienestar, los que les están dando con la puerta de este lugar en las narices. Algo se tiene que hacer, algo que tenemos que decir nosotros, porque, le digo, es indignante. ¿O no? Los leo a través de nuestra página oficial en Facebook en Sin Censura con Vicente Serrano. Denle un like con me gusta, comparta con familiares y amigos. Y para más videos como este, sin pelos en la lengua, suscríbase a nuestro canal de YouTube Sin Censura Media.